¡Hola! En conmemoración de los 200 años de independencia de Costa Rica, vamos a realizar distintos faroles con materiales receptables, para así celebrar de manera ecoamigable nuestras fiestas patrias. Para poder hacer nuestro farol, será necesario utilizar los siguientes materiales, una botella plástica, preferiblemente una capacidad de 3 litros, cartón, rollos de cartón de papel mayordomo, silicón caliente, tijeras, pinturas y pinceles. Para iniciar con la elaboración de nuestro farol, lo primero que vamos a realizar es el cuerpo del oso perezoso, para ello vamos a tomar la botella plástica y la vamos a pintar por completo de un color café que no sea muy oscuro. Mientras es que esperamos que se seque en su totalidad la pintura de la botella, podemos ir elaborando las extremidades del oso perezoso. Para eso vamos a utilizar un trozo de cartón y en el dibujaremos cada una de las cuatro extremidades de nuestro oso perezoso. En este caso ya tenemos dos de las extremidades hechas. ¡Hum! ya que tengamos las extremidades listas podemos dibujar la cara de nuestro oso perezoso como se ve aquí ya con todas las partes hechas las vamos a ir recortando cortadas ya cada una de las partes vamos a continuar pintando cada una de ellas cortadas ya cada una de ellas cortadas ya cada una de ellas las piezas pintadas y ya bien secas, entonces podemos continuar uniéndolas a la botella plástica. Esto mediante el uso de silicón. No olvidemos que en cada uno de los extremos de las patitas deberemos de agregar las uñas. Ya listo nuestro oso perezoso, continuaremos con lo que es el tronco, el cual se encontrará unido este oso perezoso. Para hacerlo vamos a utilizar un rollo de cartón de papel mayordomo. Para ello, por el tamaño de nuestro oso perezoso va a ser necesario unir al menos dos rollos. Tomaremos los rollos de cartón y los vamos a unir entre sí. Aquí se ve la unión. Una vez que se encuentren pegados, los debemos de pintar con un color café más oscuro que el del oso perezoso y también se le harán unas naves rayas dispersas que le van a dar esa apariencia de tronco de árbol. Ya sé que la pintura podremos unir el oso perezoso a nuestro tronco. Para darle un mayor soporte al tronco, pues lo podremos rellenar de papel periódico o cualquier otro resto de material que tengamos, pero que le dé rigidez. En este caso por dentro tenemos mayor cantidad cantidad de papel mayordomo. ya para finalizar se incluyen las últimas decoraciones como lo son hojas o flores que se van a permitir decorar todo lo que es el tronco. También se le pueden hacer algunos retoques de pintura para que quede un mejor acabado. por último se agrega la luz LED para iluminación del farol. Finalmente ya tenemos nuestro farol terminado. Espero les haya gustado esta idea para la celebración de este 14 de septiembre día del desfile de faroles. Nos vemos en los próximos videos donde se mostrarán muchas más ideas. . . . . Gracias por ver el video.